Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Esta Bocas Mía, estamos en vivo. Bueno, las redes explotaron por estos días. La verdad que por un lado no está bueno y por otro, nosotros tenemos tema a diario con estas cosas. Pero no está bueno en realidad. Sobre todo en un tema tan delicado. Estamos hablando de la famosa Agenda de Derechos, que un diputado nacionalista, evangelista, Dastugue, ustedes saben, bueno, propuso revisar o que habría que revisar en caso que el Partido Nacional llegara a ser el nuevo partido oficialista de gobierno. Ahora, también ya se aclaró que habló en su nombre, a título personal, medio, frente a amplio obviamente, pero medio también Partido Nacional salió al cruce a decir, estas son opiniones personales, no es el partido, de hecho el Partido Nacional ya sacó una declaración. Lo que no significa que hayan quedado en el aire un montón de asuntos. Una primera gran, porque esto tiene varios aspectos. La primera gran pregunta es si estas disputas en realidad remiten realmente a cuestiones de fondo, de derechos y de valores, o si termina siendo una contienda electoral con miras a internas y futuro 2019. Y por otro lado, también preguntarnos si temas que por ahí creímos saldados no están tan saldados. A ver, muchos derechos que uno entiende como conquistas, o que muchos entienden como conquistas, ¿será que fueron realmente asimilados por una sociedad en un proceso de cambio cultural? ¿O fueron caprichos de una mayoría circunstancial que mañana cambia de gobierno y vuelven a reverse? Nuestro invitado de hoy, compañerazo de la casa, pastor, comunicador, muy afectado, imagino, directamente por estas declaraciones. No, para nada, afectado, nada. Bueno. Gracias. Pero me imagino, Fernando Frontán, déjame terminar la presentación, pero bregaste mucho por estos avances en varios frentes, y bueno, sobre todo el que remite a lo que tiene que ver con la ley del matrimonio igualitario. Recordemos que la referencia directa a esta cuestión de derechos, a la agenda de derechos remite al matrimonio igualitario, al IBE, la interrupción voluntaria del embarazo o aborto, y el tercer punto que es la venta en farmacia de marihuana. Estos son los tres grandes temas que han tenido mayores controversias. Para muchos podrá ser volver para atrás en estas cosas, qué raro, qué... Y para otros, bueno, aunque sea una minoría, es una minoría que tiene todo el derecho a seguir pensando como quiera, ¿no? ¿Cómo nos manejamos con este tema? Puedo hablar. Por supuesto. Yo soy atorrante y siempre me aprovecho. Gracias por invitarme y saludo a todo el panel, a todo el equipo. Yo creo que acá hay un punto que está en juego, ¿no? O sea, las declaraciones de este diputado del Partido Nacional, que por suerte el directorio sacó una declaración contundente, donde se desprende totalmente de ese pensamiento. Entonces, la anécdota de lo que quiso plantear el diputado en una entrevista en búsqueda queda remitida a sus opiniones. Lo que yo quiero hacer es un enlace con el pastor Márquez, su suegro, que hace no más de dos o tres meses salió con el mismo discursito, ¿no? Y poniendo en tela de juicio la agenda de derechos humanos, metiendo temas vinculados a la ideología según él de género, como... ¿Los valores tienen que ver con ideologías o...? Bueno, no tienen que ver con ideologías. Los valores son valores. Y aquí el valor más importante es... Yo, por ejemplo, me remito a la ley de matrimonio igualitario, que no es matrimonio homosexual, pero en la entrevista aparece planteado así. El matrimonio igualitario implicó una renovación al Código de Familia, que fue de un debate como pocas veces el Parlamento Nacional ha tenido, con votaciones amplísimas. En la primera instancia de diputados, la ley de matrimonio igualitario se aprueba por el 72 y pico por ciento, va al Senado y se aprueba con un poco más, con un 76, después baja y se termina votando en diputados por un 73 o 74 por ciento, no recuerdo las cifras exactas, pero lo que sí sabemos es que son más de dos tercios de la Cámara y cuando una ley llega a ese punto de votación, que aparte la votación se remitió a todos los partidos, inclusive el Partido Nacional. Entonces, plantear un cuestionamiento a la ley se puede hacer. Hay una cantidad de leyes que han sido votadas por más del dos tercios que deberíamos revisar. Yo qué sé, la ley de caducidad punitiva del Estado, que tanto problema ha traído hoy, ha sido planteado y no ha terminado de saldar una cantidad de temas y ahí están los canales democráticos para poder hacernos cargo de cambiar o no la ley. Sí, sin embargo, pero viste que le saltó muchísima gente. Aquí yo creo que... O sea, porque eso que tú planteas, que democráticamente, ¿por qué no? Cualquier ley podría revisarse. Después es un camino democrático, sin embargo fue linchado también el diputado. Yo quiero poner esa base en este planteamiento. Lo segundo que quiero decir es que aquí hay un problema que es mayor. Y ese es un problema que nos está acosando a todas las sociedades y básicamente al acuerdo cívico democrático. Y es el pensamiento fundamentalista. Que no elige ni un bando ni el otro. El pensamiento fundamentalista puede estar en los que defienden una postura o puede estar del otro lado. Y a mí, como me preocupa e inclusive me interesa participar en estos debates, para plantear dónde están realmente las coordenadas de discusión. Porque... Te puedo preguntar antes de que sigas, ¿dónde visualizás mayormente vos en esto que pasó, en concreto, el fundamentalismo? Pará, en la propuesta de un diputado atravesado por todas sus convicciones religiosas, cuestionable, porque hablamos de que estamos en un Estado laico, pero al margen. Lo ves allí, ahí ves el fundamentalismo en proponer rever, porque tampoco es que dijo hay que derogar todo, dijo habría que rever. ¿Está ahí el fundamentalismo o está en la forma en que después la sociedad reacciona? No, no, el tema aquí está... Bueno, está, el pensamiento fundamentalista puede estar en cualquier lado, pero cuando alguien plantea y replantea algunos caballitos de batallas que son cucos, como el cuco gay, ¿no? Porque de alguna manera, otra vez... Yo no puedo dejar de enlazar lo que dijo el diputado en la entrevista con lo que dijo el pastor Márquez hace dos o tres meses atrás, son de la misma escuela, pertenecen al mismo grupo, como grupo minoritario, es notorio que es un grupo minoritario en la sociedad, tienen derecho a expresarse. ¿Está bien que esté en el Parlamento también? Yo creo que sí, el Estado laico debe permitirse que todas las fuerzas siguiendo los canales democráticos lleguen a donde llegan. Si tuvo votos, los tuvo. La historia que es la estructura del partido debería preguntarse a quiénes habilita o no habilita o a quiénes integra o no integra para juntar votos, pero eso es otro tema. El pensamiento fundamentalista yo creo que está en hay una visión de la vida, como tiene que ser el hombre, como tiene que ser la mujer, como tiene que ser la familia, como tiene que ser los vínculos, y no logro ver que la sociedad funciona también con otros modelos de familia, con otros modelos de identidades, y la visión fundamentalista está cuando yo quiero imponer una y otra vez mi visión al resto de la sociedad. Y la sociedad está horriblemente mal porque no se parecen a mi visión o a mi modelo, de vida, de perspectiva. Y eso nos puede pasar a la gente gay, que conquistamos este derecho maravilloso, que le dimos a la sociedad uruguaya la posibilidad de un concepto igualitario en lo que hace a las uniones de las personas, a las constituciones de la familia, porque matrimonio igualitario para mí es un símbolo de algo que venía sucediendo en el país hace 10, 15, 20 años atrás. Entre otras cosas, la Dirección Nacional de Censos venía anotando en los censos que había una conformación familiar que incorporaba nuevos modelos diferentes al heteronormativo. Y lo que fue sucediendo es que el debate de la sociedad civil con la sociedad política representada en el Parlamento fueron generando leyes para que se adecuaran los derechos a toda esa realidad. A la realidad, exactamente. Me permití, Fer, porque ya dejaste planteado varios puntos importantes, sobre todo esto que muchas veces divide, polariza a nuestra sociedad y al mundo entero, que son las visiones fundamentalistas. ¿Qué opinan en el panel? ¿Vero? Yo creo que en realidad la división se da en este mismo contexto del que hablábamos el otro día de las tupabandas. Porque fíjate, por ejemplo, lo que decía en el 2015 cuando asume su banca este hombre, en una entrevista de Astugues. Decía, yo estoy aquí en el Parlamento. Una entrevista que se le realizaba en el Palacio Legislativo para influenciar con aquello que creo correcto a través del sistema político. Entiendo que mi vocación de servicio como pastor también tiene que funcionar en este lugar. Y se refería al Palacio Legislativo. Entonces, aquello que este hombre decía en el 2009 cuando estuvo a punto de ser diputado, que reiteraba en el 2015, ahora en este contexto enloquece al Partido Nacional y salen todos de punta. Cuando aportó 8 mil votos a la candidatura de Verónica Alonso que obtuvo unos 20 mil más o menos, no molestaban tanto los dichos de esta persona. Entonces, no los comparto. Estoy de plano en contra de que se revise toda esta agenda de derechos, por más que sé que eso es legalmente posible. Pero creo que otra vez están los temas electorales aquí mediando y no los temas de fondo. No creo que el Partido Nacional esté tan preocupado por la agenda de derechos, al menos quienes enseguida salieron a rasgarse las vestiduras, porque si no tendrían que haberlo estado desde siempre y no tendrían que haber incorporado a este señor a la campaña. Bueno, pero a ver, desde lo que vos planteás, hay integrantes del Partido Nacional que de hecho no acompañaron con su voto algunas de estas leyes que remiten a la agenda de derechos. Y sin embargo... Con más razón. Ahora incendian y lo ponen en la palestra pública. ¿Quién lo incendió? Públicamente, antes de que el partido emitiera una declaración conjunta, fueron muchos y rápidos los dirigentes del Partido Nacional que tuitearon no compartimos, no compartimos, no compartimos. No compartimos ahora, pero durante todo este tiempo hicimos la vista gorda. Y hay otro problema que va a generar, que yo creo que si esto es serio, si nuestro sistema es serio, la financiación que lleva a la campaña. Vamos a eso en un ratito nada más. Allí hay otro problema de fondo que se está comprando en el Partido Nacional. Pero antes de tocar ese punto, ¿qué opina Pascale de lo que está diciendo Verónica? Como decía Verónica, la posición del diputado de Astugue sobre estos temas, la de él y la de otros legisladores, no solamente la del diputado de Astugue, el intendente de Colonia, el doctor Moreira, en los últimos días, además fue senador de la República, una figura muy prestigiosa, eso se manifestó en coincidencia con los dichos del diputado de Astugue. O sea que no es una voz aislada dentro del Partido Nacional, así como en otros partidos, como lo recordaba Fernando, la votación, digamos, si bien fue casi unánime dentro del Frente Amplio, no fue así en el resto de los partidos. Por lo tanto, es claro que dentro de los partidos de la oposición, las oposiciones están divididas sobre ese tema, es una cosa legítima. Y que el diputado de Astugue anuncie, él que estaba en contra, anuncie que si tuviera la oportunidad de revisarlo, lo va a hacer, es de una lógica y de una coherencia absoluta. O sea, ¿qué se le reprocha? Que él está de acuerdo consigo mismo. O sea, es ridículo. O sea, quiero decir, si uno repasa, si uno analiza con seriedad, reprocharle a un diputado que esté de acuerdo con lo que él mismo piensa sobre un tema, es totalmente estúpido, ¿o no? O sea, ¿qué le vamos a reprochar? Que el hombre está de acuerdo con lo que él pensaba antes y lo diga. O sea, yo creo que hay que tomar las cosas... Bueno, la senadora Verónica Alonso escribió una carta, digamos, respaldando, no compartiendo, pero respaldando... Pero digo, que él anuncie que si tuviera la oportunidad de revisarlo, va a hacer. ¿Cuál es el motivo de escándalo de eso? Si él no está cambiando una posición, ya lo dijo antes, o sea, no está diciendo nada nuevo. Y está recogiendo además lo que mucha gente, en el acierto o en el error, piensan sobre el tema. Lo que sí me llama la atención es... ¿Mucha gente o una minoría? Sí, sí, mucha gente. Y lo que me llama la atención, sí, lo que me llama la atención... Bueno, entonces, esperen, porque estamos en nuestro problema, si hay mucha gente. Sí, no será la mayoría... Tiene que ver con lo que preguntaba al principio. ¿Esto de la agenda de derechos es una cosa de corrección política o es una cosa de convencimiento? Pero es una novedad que la sociedad, por más que haya un sector mayoritario y otro minoritario, ¿es una novedad que la sociedad está dividida sobre estos temas? ¿Es una novedad? ¿Lo estás descubriendo recién ahora? Es una novedad, Alejandro. ¿O confiabas en que habíamos evolucionado en algún punto? En el Parlamento, 72%, significa que un sector de la oposición, un sector representado en el Parlamento, está en contra. Será minoritario... Yo le recuerdo lo que fue cuando se quiso hacer un plebiscito para derogar la ley de salud del aborto, no se llevó 8,8% en minoría. ¿Cuál es el motivo del escándalo que alguien esté de acuerdo consigo? No, 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 pero yo para insistir en lo que acabas de decir, que hay muchas personas, o como que hay una gran... No es mayoría, claramente no es mayoría en el país, porque los hechos lo demuestran, es una minoría, pero la democracia consiste en el gobierno de la mayoría respetando a las minorías. ¿O vamos a alargar una jauría de perros para todo el que esté en contra de lo que piensa? ¿Cuál es tu evaluación, Ale? A ver si me permite. Yo estoy, en particular, en este último tramo, yo estoy en desacuerdo con cualquier tentación de mandar jauría de perros a nadie. Del mismo modo que estuve toda la vida en contra de mandar jauría de perros a los que tienen una opción sexual distinta a las minorías, ¿verdad? Yo celebro que eso ya no ocurra, y a mí me parece muy bien que el diputado Dastugue diga lo que a mí, en lo que es personal, no me asombra, porque lo ha dicho siempre. En todo caso, la pregunta que con legítimo derecho tenemos que hacernos es la opinión del diputado Dastugue que tanto se parece a la de su partido. Me parece que es una cosa que con toda justicia los ciudadanos de la República... Bueno, pero eso ya lo contestó el partido. Por eso, se acabó el saldo en ese punto. Exacto. En ese punto. El gran tema aquí, con Dastugue... Yo voy a tratar... No, pará, 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 Fernando, con todo respeto. Si las cosas se acaban o no se acaban, es el motivo de opinión, ¿no? Es verdad. Yo no estoy tan seguro, porque creo que hay un tema previo que tiene que ver con el derecho a los que los ciudadanos se expresen. Yo defiendo, con mi vida si es preciso, que Dastugue pueda decir lo que se le canta, que repito, yo no creo que sea novedad. También exijo, desde la perspectiva partidaria, saber claramente sobre estos temas de verdad qué opinan los sectores políticos de todo nuestro país. Creo que es una cosa que los uruguayos tendremos que tener en cuenta en la próxima circunstancia electoral. Pero la defensa de decir la opinión está... No debería verse involucrada ni mínimamente lesionada. Bien, si me permite faltar, Álvaro. Yo quisiera puntualizar que con la secta que promueve el diputado Dastugue, no voy ni a la esquina. Quiero dejar bien claro, es una secta, no me merece ninguna consideración. Pero sí quiero decir que reivindico... No, no es una secta. Es un grupo religioso, con un pensamiento bastante conservador y fundamentalista en el sentido que ellos toman la doctrina cristiana tan al extremo que dentro del cristianismo habemos muchas visiones, pero hoy las iglesias históricas más tradicionales, la corriente luterana, la corriente metodista, los anglicanos, ni ahí en ese punto de la misión vida que lleva adelante el pastor Márquez. Permitime continuar, Fernando. Todavía la federación de iglesias evangélicas está en esa postura tan radicalmente opuesta, donde el hombre es hombre porque el mito del Génesis lo define así y las relaciones la definen así. De hecho, la misma Biblia tiene una cantidad de historias entre personas del mismo sexo de amor. El libro de Ruth lo habla, el libro de Samuel cuenta la historia de David y Jonathan y entre eso los teólogos tenemos bastante para discutir. ¿Me permitís continuar un poco con mi línea de pensamiento? Si bien no estoy de acuerdo con ese grupo religioso, como lo queramos llamar, reivindico el derecho del diputado, como bien dice Graciano, de defender, y Alejandro y todos, de defender lo que piensa contra el otro fundamentalismo que puede ser tan malsano que es el fundamentalismo de la corrección política. Y quiero recordarles que con todo mi apoyo a la ley de matrimonio igualitario, que me parece una verdadera reivindicación histórica que hace a la cultura uruguaya, al verdadero progresismo del Uruguay, también debo decir que la ley de la marihuana, en realidad, cuando se votó por una ajustada mayoría parlamentaria, al mismo tiempo hubo encuestas que demostraron que el 60% de los uruguayos estaba en contra de esa ley, el 60%. Entonces, no es tan así con respecto a que la inmensa mayoría de las personas están apoyando estas maravillosas leyes de inclusión. Hay distintas leyes de inclusión. Hay una ley de inclusión que es muy discutible por aspectos no solo religiosos, sino también filosóficos, entre los cuales me sumo, que es la de la despenalización del aborto. Hay otra ley que no tiene ni pies ni cabeza y que tiene que ver, y sé que Fernando está muy de acuerdo conmigo en eso, con la naturalización del consumo. La regulación de la marihuana es una ley que ha sido altamente cuestionable, en su proceso inclusive. Porque cuando el diputado... ¿Me permitís este, Fer? Sí, sí, así termina la idea. Tiene que ver con la naturalización de un consumo que es perjudicial para la salud y con el minimizar el riesgo que ese consumo implica. Una ley desastrosa desde todo punto de vista que habría que derogar y que yo sería el primero si fuera diputado... ¿Por qué una sí y otra no? Y otra ley donde se enfrentan determinados convencionalismos morales. Yo estoy del lado de quien cree que cualquier persona, más allá de su orientación sexual, tiene derecho a establecer una familia y hasta defiendo la adopción entre personas del mismo sexo. Eso me parece notable, me parece un acto de civilización. Y quienes no creen eso, hay que respetar a los que no creen eso y no hay que salir con el lanzallamas de la corrección política a incendiarlo. ¿Qué crees de Astugeles? ¿Le vas dos? ¿Está bien? ¿Me permiten? Tenemos un móvil en vivo en este momento con el diputado Jorge Gandini, diputado del Partido Nacional. Diego Travieso está con él. Gracias por estar allí. A los dos. Hola Victoria, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Gracias a todos. Estábamos escuchando muy atentamente el debate y efectivamente por allí se manejó el hecho de una ley sí, otra ley no. ¿Qué significa cuando estamos hablando de revisar la agenda de derechos? Eso es lo que le vamos a preguntar de arranque, si está de acuerdo o no el diputado Jorge Gandini. ¿Cómo te va, Jorge? Un gusto estar contigo. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Yo pienso que en este debate hay cosas muy entreveradas. Creo que hay temas que están vinculados a los derechos, hay muchos temas de derechos que no están en la agenda de estos tres temas que se están manejando y hay temas dentro de estos tres que no tienen nada que ver con los derechos. ¿Qué tiene que ver con los derechos la ley que permite el cultivo y la venta y compra de marihuana? Esa es una ley, se puede estar de acuerdo o no, pero es una ley que lo que hizo fue regular un tema de consumo de drogas para separar dos mercados, el mercado de las drogas pesadas, de esta otra droga, etcétera. Pero no es un tema de derechos. Creo que nosotros dos sí... Pero, no es verdad que es como que quienes consumen se lo apropiaron como un derecho o como parte de la agenda de derechos, el derecho a consumir lo que se quiere, ¿no? Podrá ser. Podrá acceder al producto, al mejor producto, digamos. Podrá ser, pero creo que no es un tema de derechos, creo que es un tema de una política pública en la que el Uruguay ha optado por legalizar la marihuana. Respecto a ese tema, el partido tiene una visión crítica, yo creo que hoy el tema se ha instalado, ha avanzado en lo que es personal. Yo creo que el tema del autocultivo a través de los clubes de membresía o aquellos autocultivadores registrados, es un tema que puede funcionar. Yo me opondría en el futuro, eventualmente, a el mecanismo de vender en farmacias. Creo que eso no va a caminar, creo que eso es perjudicial y eso probablemente propongamos derogarlo, pero no vamos contra un derecho, es otra cosa. Con el tema del matrimonio igualitario, bueno, muchos lo votamos, yo lo voté, la rañaga lo votó, varios compañeros lo votaron. Otros entendieron que no, y ahí hay cuestiones de filosofía muy profundas, muy personales, además. Pero no tiene un punto, el panelista, perdóneme, cuando Alejandro Camino recién planteaba. Perfecto, pero a mí me gustaría saber qué piensa cada partido sobre determinados temas. Entonces, ¿cuál sería la posición general del Partido Nacional hoy frente al matrimonio igualitario? ¿Se toca o no se toca? Yo se la digo. ¿Cuál es? Yo se la digo. La rañaga puso un tuit que dice, ni un paso atrás en los derechos conquistados. Y nosotros en estas cosas, por ejemplo, en este tema, está consolidado, está bien, creo que no lo vamos a desandar, la sociedad lo laudó como laudó el del aborto. ¿Lo laudó? Esa es la posición personal y filosófica. Sí, creo que el tema está laudado en tanto está funcionando y la ley no está siendo cuestionada. Ahí hay un conflicto de derechos, si vamos a lo filosófico, el derecho de la mujer, el derecho a la pareja, el derecho a la madre, el derecho del padre, el derecho de esa vida que ya nació, pero que todavía no tiene opinión. Pero al final la sociedad laudó ese tema y nosotros no lo vamos a revisar. Esa es la posición del partido. Podemos llegar a revisar el tema de la marihuana, parcialmente probablemente, porque creo que en un inicio tuvimos muchos legisladores a favor del autocultivo. Creo que hay otro montón de derechos que no están sobre la mesa. Está claro, está claro. A ver, un buen derecho que se ha conquistado de que cada niño en una escuela tiene una computadora y eso está bien y nosotros lo apoyamos, pero hay derechos que están por conquistarse. El derecho al trabajo, el derecho al trabajo de los jóvenes, el derecho a una vivienda. Están todos por verse a eso, a la agenda de derechos. Pero obviamente la polémica surgió en torno a estos tres aspectos. Ahora, diputados, si me permiten preguntar, ¿no termina siendo al final complicado la asociación política en la interna con sectores, por ejemplo, como los evangelistas, los diputados evangelistas? A ver, nuestros diputados son elegidos por la gente, por el pueblo, por la gente que vota dentro del Partido Nacional a sus legisladores y sus legisladores tienen la obligación de responder y representar a quienes los votaron. No a instituciones externas. Acá no hay diputados de un sindicato, de una corporación empresarial, ni de una iglesia. Ahora, obviamente que la gente tiene filosofías. Acá hay católicos, judíos, armeños, evangelistas, y obviamente eso lo lleva a uno consigo y a veces entran en conflicto estas cosas. Ahora, el partido tiene una posición. Pero usted también estuvo asociado con ellos, incluso antes que Alonso, diputado. No, no, pero no tiene nada que ver. Las mías son políticas y políticamente yo puedo tener diferencias, pero son políticas. No es por lo que piensan, para nada. Yo soy muy respetuoso de la opinión de Álvaro Dastuve, con la que además en lo personal tengo una excelentísima relación. Conozco la institución en la que trabajan, conozco Veracala, la visité. No tengo cosas para decir. No, la pregunta es si se puede llegar a complicar, efectivamente, en algún momento el escenario político por discrepancias significativas, ¿no? Bueno, usted también estuvo con los diputados evangelistas en un momento, antes de que estén ahora con Verónica Alonso. ¿No tuvo inconvenientes en su momento? No, realmente. No, realmente nosotros competimos en la interna pasada y después según las reglas de la competencia ordenamos nuestra lista única según el resultado de la interna y fuimos juntos y particularmente Dastuve y yo trabajamos muy juntos en la operativa de la campaña nacional del 2014. Fue la primera vez que trabajamos, yo lo conocí a él ahí. Pero creo que eso no tiene que ver. Lo que se confunde es que en mi partido la libertad personal existe y la disciplina partidaria en temas filosóficos no siempre se impone. Yo recuerdo el debate sobre la ley del aborto de algún diputado del Frente Amplio que se retiró de sala y se fue llorando porque iba contra sus principios votar lo que obligatoriamente su partido definió. Nosotros somos más flexibles en esas cosas porque no se puede en temas que hacen a la formación personal, a las creencias de cada ciudadano, obligar. Ahí puede estar el matiz, pero el partido tiene opinión sobre estas cosas y la opinión no ha cambiado. Bien, por estos días, diputado, también estuvo dando vueltas los famosos 30.000 dólares que la senadora Verónica Alonso le debe pagar por decisión de la justicia al empresario. En realidad se junta el nombre del empresario con Misión Vida, Pastor Márquez, a quienes de alguna manera llevaron adelante la impresión de listas y demás. Iturralde dijo que fue usted el que de alguna manera puso el tema en el tapete para mediatizarlo, para pegarle a Alonso. ¿Puede ser? Yo creo que es imposible interpretar los hechos de una manera diferente a como suceden. Este tema salió en búsqueda, volvió a salir en búsqueda, entre medio salió en el observador. Yo no me puedo meter en la cabeza de Astugue para hacer el reportaje que hizo, ni puedo influir en las declaraciones que hizo la senadora Verónica Alonso, ni siquiera conocía que existía un juicio, ni me puedo meter en la cabeza del juez, ni de las partes. Que se haya mediatizado no puede ser responsabilidad mía. El diputado Iturralde tuvo una confusión, dice que el señor Nisca pasó por mi despacho. Es verdad, pasó el jueves después que ya había salido la segunda publicación de búsqueda y pasó por mi despacho porque yo estoy acá casi siempre, estoy frente al ascensor, mi despacho está abierto y él iba recorriendo despachos. Me dijo además que venía del primer y segundo piso, que son donde están las bancadas, los despachos del Frente Amplio. Y ofrecía dejar un expediente. Pero ya había pasado todo cuando este señor Nisca, a quien yo no conozco, tiene una imprenta con la que nunca trabajé. ¿Está complicada la interna wilsonista? No está complicada, hay como siempre hechos que a veces remueven y conmueven. Este tema lo vamos a conversar donde tenemos que conversarlo. El diputado Álvaro Bastugue pidió ser recibido por nuestra bancada el próximo martes, que es cuando obtenemos el primer martes del mes la bancada larga, para hablar de este tema, y por supuesto que lo vamos a recibir, y donde tenemos que hablar estas cosas entre compañeros, porque me parece que si no estamos generando problemas donde no lo hay. Hay un juicio privado entre partes que salió en la prensa. Nosotros no tenemos nada que decir. Bastugue nos tiene que explicar, que nos explique. El Frente Amplio dice que va a investigar y que investigue. Nosotros estamos investigando al Frente Amplio. Son las reglas de juego. Veremos, y yo las cosas que tenga que decir, se las voy a decir a mis compañeros dentro del partido. Por fuera del partido, estas cosas yo prefiero no hablarlas. Diputado, muchas gracias. No sé, Diego, si querés hacerle alguna pregunta más. Con muchísimo gusto. No, simplemente terminar la entrevista, Gandini, diciendo que en esto de la transparencia de la interna de los partidos, ¿de alguna manera puede perjudicar al Partido Nacional de cara a las próximas elecciones o a los próximos candidatos? Esto sale, porque el Partido Nacional está investigando si las tupabandas financiaban al MPP. Si el señor Antonini Wilson traía plata de Chávez para las campañas del Frente Amplio. Porque estamos viendo el manejo que hacía el vicepresidente de la República con recursos de empresas que están en el extranjero. Entonces, claro, aparece esta puntita y se agarran. Pero tú lo que quieres mostrar, que Misión Vida financia un sector del Partido Nacional. No, yo no quiero demostrar nada. Estoy contestando una pregunta. No, 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 no para usted, está claro. No va a perjudicar al Partido Nacional, no va a perjudicar al Partido Nacional, porque este es un tema increíblemente menor. Ahora, si es un tema que hay que debatir, ¿yo estoy dispuesto a debatirlo? ¿Qué sería debatible? No sé, lo que me acaba de preguntar el periodista, si va a perjudicar al Partido Nacional este hecho de juicio. Ah, no, no, pensé que se refería a... Porque de alguna manera cuando usted dice que todo esto surge por, bueno, por el tema Tupabandas y por todas las investigaciones que se están llevando adelante, yo le preguntaba. Entonces, claro, ahora va a aparecer la mirada de, hay que investigar o analizar o debatir sobre quienes entienden que de alguna manera, directa o indirectamente, o hasta tirado de los pelos, depende de la posición de cada uno, Misión Vida financia un sector del Partido Nacional. Pensé que a eso se refería que podía ser debatible. Pero si eso está mal y hay que investigarlo, y está bien que se investigue porque la transparencia, la base, porque si no hay transparencia no hay confianza y si no hay confianza es imposible esta actividad. Por lo tanto, si eso lo resuelve la investigación. Nosotros hemos votado todas las comisiones investigadoras que se quisieron hacer contra nosotros durante nuestro gobierno y otros gobiernos, porque creemos que investigar es la mejor manera de demostrar a aquel que no tiene nada que ocultar, que está limpio y además darle tranquilidad a la gente. Si alguien quiere investigar estas cosas, yo creo que el partido por su tradición no se va a negar a hacerlo, hay que incluirlo. Lo que quise decir es que se le da una enorme relevancia a este problema vinculado a la financiación, porque el tema está sobre la mesa, traído por un libro de Mario Ruzola y por las noticias que aparecen todos los días, otro libro de Sendik, que aparece la vinculación del Frente Amplio con financiamientos espurios. Y en un contexto regional también bastante complicado de cómo se financiaron campañas presidenciales. Entonces, este elemento se incrusta dentro de ese debate. Y bueno, si es así, ahí también se discutirá, hay una comisión en el Parlamento que está discutiendo este tema, así que a lo mejor es tema para allí, no sé. Nosotros no vamos a decir que no se investigue. Creo que Dastugue viene a contarnos eso del martes a la bancada. Diputado Nadine, muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos de la verdad. Yo sé que se mezcla el tema, ¿no? Y porque además seguramente en torno a lo que es esta financiación o no financiación o no la participación de Misión Vida, seguramente debe haber también mucho mito o mucho prejuicio. Ahora, como por ejemplo, los 30 mil dólares con que se pagan las listas. Algunos podrán decir, sí, son 30 mil dólares, es de la iglesia, es la plata que recauda de sus fieles. ¿Hay prueba de eso? Porque son 30 mil dólares de un empresario que tiene todo el derecho a financiar lo que tenga ganas por convicción política o no. Se mezclan muchas cosas en esto, ¿no? Aquí hay una ley clara que tiene que ver con el financiamiento de los partidos. Si hay conflicto, tenemos la justicia que arbitra. Que se hagan las denuncias y que se siga el camino. O el problema es cuando se mezcla religión y política. El problema aquí, yo creo que es más serio, que nosotros enfrentamos es el imaginario del laicismo, que muchas veces dice, lo religioso no tiene que aparecer. Cuando se mezcla religión y política. Y es válido todo aquello cuando... Lo religioso tiene que aparecer. El tema es cómo. Lo analizamos después de la pausa. Ya venimos, ¿eh? Basta de gripe, Colo. Vamos, vamos, vamos. Vos te levantás y venís. Upa, qué carucha, mamucha. Colo cambió dolor por libertad. Tómate ya un Ibupirac Grip. El nuevo Ibupirac Grip combate rápidamente los síntomas de la gripe. Baja la fiebre.